¡Vamos a hablar! ¿Dónde están las chicas? ¡Solteras! ¡Arriba! ¡Eso! ¡Chipita! ¡Dímelo! ¡Cúbriese! ¡Solteras! ¡Solteras manos arriba! ¡Solteras manos arriba! ¡Solteras manos arriba! ¡Levanten la mano! ¡Pico! ¡Para la gente en la arceña! ¡Aquí está chimpante! ¡Para el público de figura! ¡Para la gente en la arceña! ¡Solterayos Trujillo! ¡Chimpante! Ya ha pasado el tiempo que tú y yo ya no somos nada No te lo apagaré, ni lo muestro que doy nada Sigue ya tu camino, que yo busco mi destino Si se volviera puro, por traicionar lo has perdido ¡Vamos! Tu canción es de amor, ya no juegues con el amor Por amar otro corazón, de mi vida te saco yo Tu traición se acabó, ya no juegues con el amor Por amar otro corazón, de mi vida te saco yo Tu traición se acabó, ya no juegues con el amor Y ya no vuelvas a buscarme, porque ya te he olvidado Tu intención se acabó, ya no juegues con el amor Por amar otro corazón, de mi vida te saco yo ¡Rico sabor! ¡Un grito! ¡¿Dónde están las chicas solteras?! ¡Eso! ¡Un grito chicas! ¡Sabor! ¡Ajá! ¡Los ricos! ¡De fiesta! ¡Ricos! ¡Moviendo cinturita! ¡Moviendo cinturita! ¡Cinturita! 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 ¡Cantijana! ¡Eso! 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 ¡La cintura! ¡Es que ha pasado el tiempo, que tú y yo ya no somos nada! ¡No tengas tanta pena, si lo muestro quedo en nada! ¡Sigue ya tu camino, que yo busco mi destino! ¡Si a cualquier apuro por traicionar lo has perdido! ¡Tu traición se acabó! ¡Ya no juegues con el amor! Por amar otro corazón, de mi vida te saco yo ¡Tu traición se acabó! ¡Ya no juegues con el amor! ¡Por amar otro corazón, de mi vida te saco yo! ¡Y ya no vuelvas a buscarme! ¡Porque ya te he olvidado! ¡Mira que todo ese tiempo, siempre me traicionaste! ¡Ya no vuelvas a buscarme! ¡Porque ya te he olvidado! ¡Mira que todo ese tiempo, siempre me traicionaste! ¡Tu traición se acabó! ¡Ya no juegues con el amor! ¡Por amar otro corazón, de mi vida te saco yo! ¡Tu traición se acabó! ¡Ya no juegues con el amor! ¡Por amar otro corazón, de mi vida te saco yo! ¡Puro sentimiento! ¡Puro sentimiento! ¡Puro sentimiento!